Hola, sobrinos. El dólar sigue subiendo. Así es, tío Benja. Esta semana el precio del dólar sufrió algunos cambios. Te comentamos qué pasó en la semana del 21 al 25 de noviembre. El lunes 21 de noviembre, el precio del dólar cerró la sesión en 3.831 soles en la compra y 3.838 soles en la venta interbancaria. Según la agencia Reuters, el dólar avanzó frente a la mayoría de monedas por las nuevas restricciones de COVID-19 impuestas en China, que generaron más preocupación sobre las perspectivas económicas mundiales e hicieron que los operadores evitaran las monedas más riesgosas. A nivel local, ese día el Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer que en el Perú, 8 de cada 10 personas que trabajan en el país lo hacen dentro de la informalidad, sin beneficios sociales ni un salario adecuado. El martes, el precio del dólar cerró su cotización al alza en comparación con el día lunes al ubicarse en 3.842 soles en la compra y 3.846 soles en la venta interbancaria. A pesar del resultado registrado, aún se calcula que en lo que va del año el tipo de cambio es menor de lo que se registraba en el cierre del año anterior. En el plano internacional, ese martes la OCDE alertó que el crecimiento económico mundial se está ralentizando debido a la inflación. En el plano local, ese día se conoció que el grupo italiano Enel, productor y distribuidor de energía eléctrica y de gas, anunció que en el 2023 saldrá de Perú, Argentina y Romania, con lo cual confirma su salida del mercado peruano, donde ya hay interesados en adquirir sus operaciones. El miércoles, el precio del dólar registró una nueva alza en comparación con el cierre del día anterior al ubicarse a mitad de semana en 3.848 soles en la compra y 3.852 soles en la venta interbancaria. A nivel global, en esta jornada se reportó un retroceso del dólar mientras los mercados esperaban información sobre la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos en busca de pistas sobre el endurecimiento monetario. En el plano local, un estudio dio a conocer que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de Lima no se muestran optimistas por la economía del país para el próximo año. En el estudio de Impruntal Research, se reveló que el 38% de empresarios, o 4 de cada 10, considera que la situación económica del país hacia el 2023 empeorará. El jueves, el precio del dólar cerró regresando a la baja al ubicarse en 3.839 soles en la compra y 3.850 soles en la venta interbancaria. El precio del dólar presentó una baja en el mercado peruano. Sin embargo, pese al resultado registrado, aún se calcula que en lo que va de este año el tipo de cambio es 3.43% más bajo de lo que se registraba en el cierre del año anterior. En esta jornada, a nivel global, se reportaba un retroceso del dólar frente a otras monedas ya que las pérdidas del jueves se debieron a una reunión en noviembre de la Reserva Federal donde se respaldó la opinión de que el Banco Central reduciría la marcha y subiría las tasas en pasos más pequeños desde su reunión de diciembre. Finalmente, el viernes, el billete verde terminó la semana retornando fuertemente al alza al ubicarse en 3.865 soles en la compra y 3.873 soles en la venta interbancaria. En esta jornada, la Unión Europea pidió evitar una peligrosa carrera de subsidios con Estados Unidos en respuesta a su futura ley de reducción de la inflación, que desde enero contempla ayudas de unos 400.000 millones de dólares para inversores en tecnologías verdes. Por su parte, en la región, un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, reveló que un total de 201 millones de personas vivirán en situación de pobreza para fines del 2022 en Latinoamérica. Sigue el tipo de cambio diario en nuestra web cuantoestaldolar.p Gracias por ver este video. Si te gustó, comenta, comparte y dale like para seguir haciendo más contenido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!